de los reportajes que se han hecho, lo invito para que a partir de este momento se comunique a las líneas telefónicas aquí en el estudio 351 32 87 y 88, hay una lada sin costo 800 714 43 23 y la tradicional, la que usted ya conoce, la de whatsapp 99 32 67 98 22, lo invito también para que a partir de este momento se enlace con nosotros en nuestro portal digital www.canal9tabasco.com, ya una vez que esté navegando al interior del mismo portal puede también vincularse a facebook para que de esta manera podamos también interactuar por esa vía, si usted gusta mandarnos un mensaje, una petición, una sugerencia, alguna queja que tenga en donde usted se ubique, en su villa, en su poblado, en su comunidad, en su ranchería, en su colonia, en su fraccionamiento, hágalo, precisamente para que de esta manera podamos vincularlo con la autoridad, si tiene alguna queja en donde usted se ubica, ya sabe que la súplica es que nos envíe el texto, su nombre, el número telefónico desde donde usted se está comunicando, adjunte una foto, un video, esto es para vincular, para que exista congruencia entre el texto y lo que están viendo, lo que estamos viendo, precisamente para que de esta manera automáticamente lo reenviemos a la dependencia que corresponda el problema que usted pues tenga. También decirle que si quiere ver información de lo que ha ocurrido, hágalo a través de Twitter en la cuenta oficial del noticiero que es arroba notinueve y lo puede hacer también en la de un servidor arroba lopezconde17. Yo soy Gerardo Lopes Conde y en nombre de todos mis compañeros le doy la bienvenida, le digo buenos días, ya sabe que Noti 9 de Canal 13 es una producción de Grupo Alba Visión México. México superó este 26 de mayo las 8 mil defunciones por el COVID con 8 mil 134 fallecimientos en total. Tabasco, entre los estados que aumentaron movilidad en las últimas dos semanas, así lo informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud. Reporta la Secretaría de Salud de Tabasco 3 mil 360 casos de COVID y el fallecimiento de 424 tabasqueños. Anuncian 16 municipios de Tabasco el cierre de comercios durante los próximos tres fines de semana. Declara la Canaco Servitur Villermosa que 660 millones de pesos han dejado de ganar las empresas afiliadas a ella por la pandemia. Los elementos policíacos deben respetar los derechos de los ciudadanos, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Luis Rodríguez Luna. Rechaza el dirigente estatal de Morena, César Francisco Burelo Burelo, que con la renuncia de la alcaldesa de Jalapa, María Asunción Silván Méndez, se olvide que hay acusaciones de mal uso de recursos en su contra. 7 de la mañana con 33 minutos, vamos a la información. México superó este 26 de mayo las 8 mil defunciones por el COVID, con 8 mil 134 fallecimientos en total. José Luis Alomia Segarra, director general de Epidemiología, precisó que hay 75 mil 560 confirmados acumulados, 31 mil 878 sospechosos, 128 mil 691 negativos y que se ha estudiado a 235 mil 126 personas. Agregó también que 14 mil 718 personas que han dado positivo al virus representan la epidemia activa en el país en los últimos 14 días. Es importante mencionar que 716 defunciones aún son sospechosas de COVID en el país, ya que se está en espera de los resultados del laboratorio para confirmar que murieron por el virus. En las últimas 24 horas hubo 3 mil 455 nuevos casos de COVID, lo que representa un incremento del 4.9% respecto al día anterior. En cuanto a muertes, hubo 501 solamente en un día. Ricardo Cortés Alcalá es el director general de Promoción de la Salud. Él informó que son 14 las entidades que incrementaron su movilidad en más de 3% de una semana a otra. Esto de acuerdo con datos de Google, de Facebook y de Twitter. Tabasco está entre dichos estados, junto a Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Baja California, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango, Sonora, Chiapas, Tamaulipas y Quintana Roo. Contrario a estas entidades están Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro, quienes disminuyeron un punto porcentual más su movilidad. Eso lo precisó el funcionario. También agregó que Tabasco se ha mantenido cerca de la meta de disminuir en 65% la movilidad para evitar contagios del COVID. Y en estos temas continúa fluyendo la información, así lo reporta la Secretaría de Salud de Tabasco, que son 3,360 casos confirmados de COVID y el deceso de 424 tabasqueños en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, en la entidad hubo 124 nuevos casos positivos y 8 defunciones. Y el incremento en los casos sigue. Centro, escuche. 1905, Nacajuca 233, Cárdenas 182, Comalcalco 150, Macuspana 146, Cundocan 109, Paraíso 108, Jalpa de Méndez 99, Huilmanguillo 83, Centra 72, Jalapa 69, Tenosique 61, Teapa 57, Tacotalpa 30, Balancán 23, Emiliano Zapata 21, Jonuta, Jonuta ya tiene 12 casos. Hasta la fecha hay un total de 378 personas que han sido hospitalizadas y se han recuperado 2,138 personas. Es importante mencionar que 628 personas están consideradas como enfermas activas, es decir, son aquellos que con fecha de inicio de síntomas en los últimos días, es decir, en los últimos 14 días, que abarcan del 12 de mayo al 26 del mismo mes, por supuesto. Y también decirle que en entrevista en el Noti9 de la mañana, la Secretaria de Salud señaló que esperan entre 11 mil y 13 mil casos, así que nosotros desde luego seguiremos informándole el movimiento que tiene el virus, pero esa es la proyección que tienen. Y bueno, en torno a la polémica que se ha armado sobre el cubrebocas, uso obligatorio de cubrebocas debió implementarse desde el principio de la pandemia, así lo consideran muchos tabasqueños. Veamos. El cubrebocas durante la pandemia fue obligatorio en el estado de Tabasco desde el primer decreto emitido por el gobernador del estado, aunque a nivel federal se ha recomendado evitar su uso, salvo a las personas quienes son positivas a COVID-19. Los tabasqueños, por su parte, tienen el conocimiento del uso de cubrebocas como protección para ellos y para los demás, ya que tienen el conocimiento que existen casos asintomáticos. Pues supuestamente para no contagiar, para no, o sea, para cubrir un poco más de esta pandemia que es el estado. Sí, pues ahora sí que evitar que el virus te entre por la nariz o tú cuando tosas, infectes a otras personas, pues, en este caso. Bueno, es muy importante ya que, para que no pueda entrar el virus, ya que es por las mucosas y la salida por donde se transmite, tengo entendido. Bueno, nada, nos ayuda también a tener el conocimiento de que no debemos llevarnos las manos a la cara ni tener contacto con el rostro para que no se transmite el virus. Claro que sí, para protegernos, nosotros de la tercera edad debemos de tener cuidado porque es peligroso estar al aire, ahora sí exponiéndonos. ¿Con esta recomendación del uso de cubrebocas en esta pandemia? Pues para que no nos infectemos y infectemos a demás gente. ¿Cómo ve? Es necesario cargar el cubrebocas. También concuerdan que desde el principio de la pandemia debió comenzar a usarse esta medida y así posiblemente evitar más contagios. Pues la verdad me hubiera gustado que hubiera sido desde la etapa uno, digo, para evitar todo este tipo de situaciones ya a largo plazo. Yo pienso que Tabasco fue uno de los estados que más se demoró para aplicar estos conocimientos en la contingencia. Debieron haberlos aplicado mucho antes para que no avanzara tanto como estaba hasta el momento. No, pues yo pienso que desde antes, porque nosotros no sabíamos nada, inclusive hasta un evento familiar se tuvo que suspender porque no sabíamos nada, fue de momento que cayó y fue algo traumante. Pues sí, desde cuándo para, mire que ya hay muchos contagios. Sin embargo, reconocen que en la entidad se ve muy lejos de poder regresar a la nueva normalidad como lo anuncia el gobierno federal. Pues sí, creo que estamos en un nivel que aquí la ciudadanía no cumple con su, está saliendo demasiado y no, o sea, por eso estamos en ese nivel que estamos ahorita. Bueno, yo sé que el semáforo aquí en el estado es en tan rojo, por el, digo, el alta contagio que hay, creo que son 1.700 nada más aquí en el municipio del centro, si no mal recuerdo, este, y pues creo que vamos un mes más, ¿no?, a, ahora sí que a refugiarnos por esta situación. Sé que como que van a abrir algunos establecimientos y luego cierran y así se van a ir turnando, pero no estoy bien al tanto de cómo será. ¿Cuál crees que sea el panorama para Tabasco en estos próximos meses? Pues la verdad yo dudo que esto se acabe pronto. Pues yo lo veo tranquilo, pero el problema es de que nos está afectando a todos, de que no podemos comprar nada, ya no nos dejan entrar en los super, que si tenemos cana, que si somos de tercera edad, yo tengo que portar mi credencial para decir que todavía no soy tercera edad. ¿Cómo vislumbra precisamente la situación en el estado de Tabasco? Pues muy, ahora sí que muy, ¿cómo le diré?, muy, muy grave, porque mire cuánta gente no hay en la calle y no hacemos caso, ya cuando nos pase a nosotros, pues ya ahí sí vamos a entender, ¿verdad? Alberto Pérez Obando, 13 Noticias. Efectivamente, la ignorancia vive hasta que hay un caso en la familia de uno, entonces ahí ya uno empieza a comprender y empieza a tomar la importancia al virus del COVID, del coronavirus. Entonces, ahí está, cada quien y qué bueno que escucharon a los tabasqueños, la gente sigue saliendo, ¿a qué? ¿Quién sabe? Bueno, vamos y volvemos, es la primera pausa. En Centro, estamos trabajando para ti. Intensificando las acciones que el Ayuntamiento, a través de las Brigadas de Salud de Centro, realiza para sanitizar y proteger a la población ante la emergencia sanitaria por COVID-19, además de las pipas que operan diariamente, se suman 12 motobombas para la dispersión del cuaternario de amonio y cloro a la desinfección de banquetas y espacios públicos. Así, sin pausa, continuamos con las acciones de prevención para las familias. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Óptica Central Hospital de Lentes, tiene para ti la mayor variedad de lentes de las mejores marcas del mercado. Ven y elige el modelo de tu preferencia. Tenemos lentes completos con antirreflejantes, lentes completos con Blu-ray, lentes Flaptop, además, el examen de la vista totalmente gratis. Aprovecha tu tarjeta de crédito y paga a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Visítanos en cualquiera de nuestras dos subcursales. Óptica Central Hospital de Lentes. Oye, te llegó el audio de WhatsApp. No, que dice que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor, infórmate. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. Usted puede establecer comunicación con nosotros, y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Estás viendo Noti9 de la mañana. 7 de la mañana con 43 minutos. Antes de ir a lo siguiente, quiero externar nuestro pésame a la familia de la maestra Teresa Ramón Frías, que ella, como saben, fue ícono de la enseñanza en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Descanse en paz, maestra Teresa Ramón Frías. Nuestra solidaridad a todos sus deudos. Bueno, quiero decirle que usted está vinculado a las redes sociales y le gusta estar participando y mover sus productos y demás. Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer, ¿qué? La economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, déjame decirte que vas a poder acceder a ofertas exclusivas para que tu producto también salga en televisión. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene hoy Mercadito Tabasco. Esas son las ofertas que el Mercadito Tabasco trae para ti. Sirio Médica, ultrasonidos de alta definición. Especialistas en 2D, 3D, 4D y la nueva tecnología 4D HD Live para conocer a tu bebé. Por tu comodidad atendemos previa cita. Agéndala con la doctora Heidi Cruz al 1-860-03-84. Estamos ubicados en Avenida Gregorio Méndez, 3809A, Colonia Tamulté, con horario temporal de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y en Facebook e Instagram nos encuentras como Sirio Médica 4D Live. Sirio Médica, por la calidad de la salud. ¿Sientes que todo va mal a toda hora y en todo momento? ¿Sombras en tu terreno, casa, empresa, negocio o rancho? ¿Mala suerte en el amor y la fortuna? ¿Tu cuerpo se siente mal con enfermedades extrañas? Consulta con el maestro Alma Fuerte. Curaciones, limpia sobre terreno, casa, negocios, ranchos o empresas. Se te atrae al ser amado de donde esté, a corta o larga distancia. Se hacen amarres de amor y si tu terreno tiene riquezas, se liberan. Te sana de esas enfermedades extrañas que te aquejan y se te da el elixir de la vida y el amuleto de la suerte para que triunfes en la lotería y los juegos de azar. Y tu fortuna cambie por completo. Maestro Alma Fuerte Teléfono 993-1558-102 Esas fueron las ofertas que el Mercadito Tabasco trajo para ti. Poco a poco se van sumando muchos al Mercadito Tabasco. Qué atractivo, qué novedoso es esto y qué bueno que la gente va teniendo confianza en anunciarse. ¿En dónde? Aquí, en Canal 13. Que no solamente se ve en 10 estados, déjeme decirle. Sino, desde luego, tiene repetidoras en 16 países y esto es muy importante. Pero lo importante es que cubre todo el estado de Tabasco. Todo el rincón que usted se puede imaginar, lo cubre Canal 13. Hasta allá llega Noti 9, hasta allá llega la imagen de su producto. Qué bueno. Y bueno, continuando con la información. A través de un comunicado, 14 ayuntamientos del estado de Tabasco informaron este martes que paralizará las actividades comerciales durante los próximos tres fines de semana correspondientes. Medida que se toma ante el alza en los casos de COVID-19 en la entidad. Estos municipios de los cuales estamos refiriéndonos son Balancán, Cárdenas, Centra, Comalcalco, Cunduacán, Guimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpa y Tenosique son los que van a cerrar la parte comercial. El cierre iniciará el viernes, a partir de este viernes, con dos consecutivos más, a las cuatro de la tarde y finalizará los lunes en los horarios dados a conocer ante la pandemia. Aunque no aparecen en el comunicado, Emiliano Zapata y Centro también anunciaron, y aquí lo dimos a conocer, la adopción de esa medida, además del caso de Jalapa, pues por su situación política no es posible establecer medidas en tanto se resuelve la instalación de una autoridad municipal. Los comercios como supermercados, restaurantes, taquerías, pastelerías, cocinas económicas, fondas y demás establecimientos dedicados al servicio de alimentos, sólo podrán vender con servicio a domicilio. Quienes no acaten dichas disposiciones, y repito, quienes no acaten dichas disposiciones antes mencionadas, serán sancionadas de acuerdo a la Ley de Salud del Estado de Tabasco y el Bando de Policía y Gobierno del municipio correspondiente. Así que, ya lo sabe, ya se suman prácticamente todos los municipios a esta colaboración, precisamente para disminuir la cantidad de casos. Qué bueno, qué bueno que se solidaricen, qué bueno que primero lo hicieron los 16 municipios restantes, anuncia el Ayuntamiento del Centro que lo hará tres fines de semana, y dicen los municipios, bueno, pues si la capital está colaborando también para que se cierre, pues vamos a sumarnos, ¿no? Y que sea todo el Estado el que tenga la protección de que no se sigan incrementando casos. Buena medida, qué buena manera de actuar, así se debe hacer, solidario y armónicos. Bien, vamos a continuar con la información. Manuel Antonio Miranda Hernández, él es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Villahermosa, indicó que hasta el momento el estimado de lo que han dejado de ganar las empresas afiliadas a ese sector desde que inició la jornada de sana distancia para evitar casos de COVID, ¿de cuánto cree que es? de 660 millones de pesos. Eso lo dio a conocer el líder empresarial, quien señaló que tan solo en la capital del Estado reportan una pérdida de utilidades netas de 124 millones de pesos y de 92 millones en los alrededores. Miranda Hernández indicó que son más de 3 mil colaboradores de empresas afiliadas a la Canaco los que no están laborando. Y manifestándose los líderes de las cámaras señaló uno que los elementos policíacos están obligados a garantizar el orden público y la seguridad, pero también deben respetar los derechos de los ciudadanos. Lo manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Trabasco, Luis Rodríguez Luna. Lo anterior lo dio a conocer en relación a las quejas de organizaciones civiles por el actuar de algunos policías, pues hace apenas unos días un elemento policíaco agredió físicamente a una mujer. Indicó que el Consejo Coordinador Empresarial de Trabasco siempre ha demandado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tenga mano firme en el combate a la delincuencia, pero que no caigan en excesos, pues se deben respetar los derechos humanos. Finalmente sostuvo que si bien se deben aplicar sanciones a los elementos que incurran en abusos o irregularidades, se debe trabajar para evitar que ocurran este tipo de incidentes. Y bueno, señala el senador de la República, Juan Manuel Fósil, que no han servido las medidas en contra del COVID. El legislador señaló que de nada han servido las medidas implementadas por el gobierno del Estado y los municipios para bajar el número de contagios y la mortalidad por el COVID. Indicó que al tiempo de pedir al gobernador, a Ana Augusto López Hernández, señaló que se actúa de manera correcta y no electorera en el programa alimentario. Fósil Pérez lamentó que el número de personas contagiadas y que han muerto por la pandemia y el hecho que se mantenga en cifras altas, ubica a Tabasco en un referente negativo a nivel nacional. Comentó que las cifras de contagios van para arriba, por lo que lamentó que en hospitales e instituciones del sector salud se tenga un alto porcentaje de personal contagiado, lo que determina que no se está cuidando a esos especialistas. Dijo que esto indica que en los hospitales no hay un buen programa de sanitización, protocolos, equipos para su protección y materiales. Nos tienen desde el 20 de marzo que los chamacos se fueran a su casa y no a la escuela y luego que todos nos quedemos en nuestra casa desde abril y ya estamos en mayo, a finales de mayo y nos siguen teniendo encerrados en casa y nos siguen teniendo con más engaños que la próxima semana y la próxima semana que ya se va a acabar esto y no se acaba. Bueno, pues entonces no está funcionando nuestra estrategia. Esto debería ser. Si nos quieren encerrar, encierran los 15 días en nuestras casas, pero que haya alimentos en las casas para que la gente no tenga que salir. Ahí sí estaríamos haciendo una medida de lo más correcta. Porque entonces, si el virus se desarrolla entre 1 y 14 días, bueno, pues entonces si estamos encerrados 15 días le vamos a poner un freno total al contagio. Porque nadie va a salir a contagiar a nadie. Pero esto de que lo cierro 3 días y lo cierro 2 y que la mañana y la tarde, eso no funciona. Digo, no funciona. Que ahí están los resultados de cómo los contagios se han incrementado y cuántas muertes están creciendo. o sea, verdaderamente hay que poner atención a las cifras, hay que poner atención a lo que está pasando y nos están mostrando que no está funcionando la estrategia y creo que es un error estar cerrando la posibilidad de que la gente pueda transportarse y que lo hagan nada más en un horario determinado. Por ejemplo, dicen, el horario de transporte público es de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Está bien. Nada más que la mayoría de la gente se transporta de 7 a 10. ¿Qué indica esto? Que vas a concentrar la mayor cantidad de gente que requiere transportarse en 3 horas en todo Tabasco? Pues se te va a llenar de gente. No hay otro. Y luego suspendes el servicio a las 10 de la mañana y lo abres hasta las 3 de la tarde. Todo aquel que se queda, por ejemplo, aquí en Villamosa a las 10 de la mañana, ¿qué va a hacer de 10 de la mañana a 3 de la tarde? Esperar hasta las 3 para poderse regresar y mientras, ¿qué va a hacer? Pues van a estar pajareando ahí en los centros comerciales o quién sabe qué haciendo. El caso es que ese señor debería o esa señora o esa persona a las 10, 11 de la mañana terminó su actividad que se regrese a su casa. Pero no que aquí los tenemos 4 o 5 horas varados en Villahermosa y si vienen contagiados pues a contagiarnos más o a que se contagien ellos aquí en Villahermosa. O sea, eso está mal. Y luego reabren el transporte a las 3 de la tarde y ahí están las filas en los supers, en las farmacias de 30, 40 personas para poder entrar al super. Nos manda a saludar Payaso Jordi Espectacular. Muchas gracias Payaso Jordi Espectacular por tu mensaje vamos a la correa de transmisión continuamos en ella aquí estamos viendo saludos desde buenos días le mando muchos saludos a mi mamá Teresita Carrillo que está en Mérida de parte de su hija Lenny que está en Ticul besos buenos días le enseño Gerardo soy Juan Suárez solo para preguntar si por casualidad no saben cuándo van a hacer el pago del apoyo para los discapacitados muchas gracias que tenga el lindo día Dios me lo bendiga le informamos en un momento buenos días Liceo López Conde le envío un cordial saludo soy José Manuel Obando este es un llamado a la delegada de Brisas del Carrizal para que nos gestione la reparación de las lámparas de alumbrado público de la calle Sousa que ya tiene más de cuatro meses que se encuentran fundidas delegada vamos volvemos es breve Veo usted borroso le lagrimean sus ojos le duelen sus ojos esto puede representar a una enfermedad más seria en Oftalmica Láser contamos con toda la tecnología para tener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado Oftalmica Láser pasión por la perfección visual avenida 27 de febrero 1810 usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas llámenos o escríbanos estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades recuerde juntos hacemos la fórmula la gente mayor estamos expuestos al contagio cuídame y quédate en casa nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea quédate en casa por mí yo no me quiero enfermar de coronavirus yo no quiero enfermar por ellos por ti por mí quédate en casa andar en la calle pones en riesgo a tu familia alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio quédate en casa porque somos responsables y solidarios quédate en casa no queremos un solo muerto más por COVID-19 si te cuidas tú nos cuidamos todos ser responsable y quédate en casa un mensaje de Grupo Alba Misión México Ya estamos de regreso y siempre es importante conocer puntos de vista y verificar cómo se está moviendo el mundo pero qué mejor que hacerlo a través de los propios tabasqueños que han destacado y que han deseado seguir ejerciendo la actividad que realizan en otras partes del mundo tal es el caso de Adriana Rodríguez como saben es tabasqueña pero también es periodista y ejerce el periodismo en Houston, Texas ¿Cómo estás Adriana? Me da gusto saludarte muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Gerardo justo aquí estamos ya al final de esta cuarentena si quieres te puedo comentar rápidamente comenzar con mi reporte Sí, por favor Estados Unidos ya un millón ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ocho casos positivos y cien mil seiscientos veinticinco de centros en Texas en particular donde nos encontramos te comento que son cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro casos y mil quinientos setenta y tres de centros en Houston hoy bueno el condado de Harris once mil doscientos ochenta y un casos y aunque íbamos te comento ya a la baja de estos casos positivos y se han incrementado los puntos de pruebas gratuitas que está proporcionando las autoridades te comento que el pasado fin de semana fue un fin de semana festivo aquí en los Estados Unidos celebrando el Memorial Day el día de los caídos y es justo donde se marca el inicio del verano muchos acostumbramos a irnos a las playas y a las albercas sin embargo se tuvo que cerrar las albercas de Houston aun cuando el gobernador de Texas a partir del viernes pasado dio instrucciones de reapertura y es que ya estamos en las reaperturas económicas de manera gradual en la primera fase a partir del primero de mayo los restaurantes podían abrir en una capacidad del veinticinco por ciento y la semana pasada el viernes pasado se les autorizó ya una capacidad del cincuenta por ciento para ello te comento que aun que se ha golpeado la economía muy fuertemente y los restauranteros no han tenido los ingresos han tenido que invertir para tener las adaptaciones necesarias y poder reabrir y operar el ocho de mayo los salones de relleza también se les dieron la luz verde de poder operar pero te comento que en dos semanas de que estos abrieron comenzaron los casos de contagios entre los estilistas por parte de sus clientes esto estamos hablando de oficios que muy difícilmente pueden tener el distanciamiento social que se está pidiendo de seis pies o de dos o tres metros ahora el problema que está surgiendo y esto es ya a nivel nacional que se está manejando es que durante el fin de semana se autorizaron también a los bares y centros nocturnos reabrir con las que tuvieran al 25% de su máxima capacidad ellos no lo respetaron estaban arriba de su capacidad habitual y la ciudad recibió más de 500 reportes inclusive compartieron a través de las redes sociales directamente estos reportes con el alcalde de Houston Sylvester Turner que envió la autorización al jefe de los bomberos de Houston Samuel Peña para que interviniera entonces la primera fase fue hablar con los dueños y hacerlos entender que tenían que respetar ese lineamiento pero ya el gobernador Rick anunció el día de ayer cuáles serán los nuevos establecimientos que podrán operar a partir de este viernes pero te comento que también ya dio las instrucciones que ahora sí habrá penalidades para quienes no respeten estos lineamientos de reabrir al 25% de su capacidad de estar manteniendo el distanciamiento social entre una persona y otra que eso es lo que se ha comprobado puede terminar con el coronavirus y se pierde la cadena y se corta la cadena de contagios del COVID-19 ahora independientemente de las reaperturas y esta controversia que hay de que en verdad el gobierno está interponiendo lo material y lo económico ante la salud pública mucho también se habla de que es justo porque ya vienen las elecciones y es que te comento que nosotros aquí en los Estados Unidos estaremos ya en las elecciones primarias a partir del 6 al 10 de julio estas son las elecciones primarias pero el 14 de julio será el super marzo ahora hay una nueva modalidad para votar algo que al presidente Donald Trump no le ha gustado mucho que es a través de correo inclusive se están creando aplicaciones para que la gente vía remota pueda votar porque es importante que votemos obviamente todos pero el contagio del coronavirus y el coronavirus seguirá presente en nuestra comunidad que pronostica que por los siguientes 6 meses aunque gradualmente vaya bajando si la ciudadanía está tomando las medidas pertinentes del distanciamiento social y te los comento porque yo sé que México apenas va a entrar en esta parte de reapertura pero todo lo ganado durante la cuarentena se puede perder y durante las reaperturas no estamos nosotros cubriéndonos las bocas con las máscaras si no estamos respetando la distancia entre una persona y otra de 6 pies inclusive también se está recomendando el uso de guantes este virus ha mutado y se va volviendo más fuerte y actualmente el 30% de los casos del coronavirus son asintomáticos esto quiere decir que las personas ni siquiera saben que tienen y que son portadores de coronavirus entonces volviendo a las elecciones esta es parte de las soluciones que se están dando para realizar los votos para que uno pueda ejercer su derecho de votar las elecciones presidenciales serán hasta el 3 de noviembre y serán en los 59 en los 59 estados ahora bien otro de los puntos importantes aquí te comento que dentro de estas reaperturas que son las que más están teniendo controversia el 56% de la población de los norteamericanos están inconformes con la decisión de estas reaperturas tan prontas los críticos la están inclusive calificando como apresurada y peligrosa porque pudiéramos tener una nueva ola de contagios y tener la necesidad de volver a cerrar la economía del país y ahí justo se pronostica ya no lo aguantaría no lo resistiría la economía de los Estados Unidos ahora otro de los puntos que te quiero comentar el ciclo escolar esta semana termina las clases virtuales han llegado a su fin las graduaciones virtuales son lo que ahora se está ejerciendo se espera retomar el nuevo ciclo escolar del el 20 20 20 21 a partir de agosto 18 sin embargo durante el verano el gobernador ya dio instrucciones de que se pueden reabrir las aulas para dar las clases de verano algo que a los padres de familia los tiene muy preocupados obviamente que a la capacidad de 25% como ya es como ya te comenté el verano prácticamente aquí ya está comenzando y se ha autorizado que a partir de este viernes todos los parques acuáticos también reabran sus operaciones a la capacidad de 25% las áreas de comida en los centros comerciales que aunque ya se había autorizado los centros comerciales reabrir te comento que estas áreas estaban se mantenían cerradas y solamente los que podían operar tenían que dar servicio para llevar otro de los puntos claves es que varias tiendas departamentales que han sido iconos de la economía norteamericana como lo son Macy's como lo son JCPenney como lo son en Marcus se han declarado en bancarrotas y muchos de ellos están pensando cerrar sus tiendas es el caso de JCPenney 26% de sus tiendas que estaría cerrándolas a lo ancho de los Estados Unidos ahora viene el punto de los pequeños negocios que muchos de ellos no han recibido esa ayuda económica del PPP que es un plan de acción de simulación económica para que inclusive este crédito iba a ser perdonado sin embargo la controversia está en que varias franquicias y algunas grandes empresas aplicaron para esos programas inclusive se otorgaron hasta 10 millones de dólares y ahora el gobierno también está pidiendo que devuelvan ese dinero porque tiene que ir directamente solamente a los pequeños negocios así están las cosas en los Estados Unidos la extensión del quédate en casa en Houston y en el condado de Harris se extendió hasta el 10 de junio pero es un poco controversial porque las autoridades locales del condado están tratando de que la gente se quede todavía en casa que no salga como si fuera una normalidad antes del coronavirus hay una nueva normalidad después del coronavirus que es el hecho de que no podemos ser tan libres de dar un abrazo de saludar de ir sin cobertura de la boca y que tenemos que también tener un plan más estratégico al momento de salir a dónde vamos a ir para qué vamos a ir y ya los paseos en verdad y las convivencias con la familia y los amigos van a tener que quedarse un poco en espera hasta que en verdad el coronavirus salga de nuestra área aunque el gobierno está actuando como si el coronavirus ya fuera una historia no es historia continúa actual y lo estamos viendo con estos negocios que están reabriendo así es los contagios están vigentes así es entonces tenemos que ser conscientes de ello y esta es la parte donde a la ciudadanía también nos corresponde poner de nuestra parte tenemos no tenemos que esperar a que un gobierno nos diga protégete ponte una máscara para no contagiarse y lograr hacerlo yo en lo personal como madre de familia a mi hija la tengo en cuarentena y seguiré en cuarentena hasta que eso pase claro como debe de ser oye pues muy completo tu reporte Adriana Rodríguez vamos a seguir en comunicación que mejor que a través de ti y del profesionalismo que siempre le imprimes a tus participaciones Adriana te agradezco mucho buen día y seguimos en la línea de la comunicación cuídense mucho y a usar máscaras por favor y sencillo como gracias Adriana a usar máscaras bueno pues ahí está el reporte completo desde Houston Texas para ustedes ahí está el caso de la reapertura de los negocios a los empresarios les dijeron hey la capacidad únicamente el 25% bueno pues desobedecieron desatendieron estuvo abarrotado y eso pues desde luego le va a afectar al empresario o a los empresarios que desacaten las disposiciones oficiales ahí están Estados Unidos también lamentablemente la desobediencia y la gente quiere regresar pero tiene miedo no crean que va a ser de manera tranquila de manera natural van a regresar a hacer su vida normal no ayer lo comenté va a haber miedo va a haber temor porque no saben qué va a ocurrir cuál va a ser la consecuencia no saben si va a resurgir y va a tener más fuerza este virus no saben desde luego atienden las disposiciones sanitarias y hay que hacer la vida bien atendiendo las medidas sanitarias y con el cuidado que esto conlleva ya escucharon no nada más pasa en Tabasco y en México en todas partes del mundo viene el temor y viene la preocupación pero vamos a salir adelante vamos volvemos son tiempos de adversidad pero también momentos para luchar y estar bien informado la red de noticias salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre México Guatemala El Salvador Bolivia Chile Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Paraguay Perú República Dominicana y Uruguay trabajando para que desde su casa usted esté al tanto de todo lo que pasa en tu país en la región y todo el mundo de esta saldremos entre todos quédate en casa quédate en casa quédate en casa quédate en casa red de noticias Alba Visión Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas el primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local además si eres miembro del Mercadito Tabasco podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión en Canal 13 creamos oportunidades de lunes a viernes los mejores reportajes lo mejor de los espectáculos las mejores tendencias lo que nos depara a los astros lo mejor de la web ¿dónde? Giros lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 13 Estás viendo Noti 9 de la mañana 8 de la mañana con 11 minutos España como usted sabe ha regresado a la normalidad de manera parcial desde luego con las precauciones que esto conlleva pero ¿quién mejor que el doctor Joaquín Ramírez quien es español y desde luego se encuentra allá para platicar al respecto con este tema del plan de vuelta Joaquín me da gusto saludarte buenos días aquí buenas tardes buenos días ¿cómo estás Joaquín? ¿qué reporte nos puedes dar al respecto? disculpa Gerardo te he oído muy mal si te comentaba que qué reporte nos puedes dar al respecto en torno al plan de vuelta de España ah bien vamos a ver la situación aquí ha mejorado mucho muchísimo ahora mismo pues el número de muertos diarios ha sido de 35 por ejemplo llegamos ya casi 15 días con menos de 100 la cifra de COVID positivos se están haciendo muchas pruebas también está disminuyendo en cifra de contagios entonces esto lo que demuestra es que el confinamiento ha sido eficaz y ahora estamos en la fase que llamamos de desescalada para volver a intentar bueno pues a una vida digamos más o menos normal ¿verdad? sí el ritmo es distinto entre las distintas partes de España hay zonas entre ellas Madrid que vamos con un poquito de retraso eran muchos los los contagiados ¿verdad? y vamos con un poquito de retraso con respecto a otras ciudades en Madrid concretamente y otras ciudades desde hace ya una semana han abierto las terrazas con un aforo limitado pero todavía tenemos limitado por ejemplo la movilidad entre municipios y por supuesto entre provincias es posible es posible que a partir de julio podamos viajar entre provincias porque posiblemente a partir del 1 de julio las las los turistas las playas se abran para el turismo ¿en julio? en julio sí el 1 de julio parece ser que a partir del 1 de julio se va a poder hacer eso es un hay una negociación entre diversos países de Europa antes va a ser difícil porque se estima que tendría que haber un confinamiento para todo el que viaje de 14 días pero eso se va a eliminar a partir del 1 de julio es decir que posiblemente a partir del 1 de julio empecemos a recibir turistas con lo cual también sería lógico que nos pudiéramos ver mover entre provincias los demás a ver a ver Joaquín yo ya me me confundí un poco me estás diciendo el 1 de junio junio no julio julio con el 1 de junio con L con L con L se apertura pero estoy escuchando que a partir del primero de junio es posible que se apertura o hasta julio con L en julio con L ok es que se oye muy mal disculpa a partir de julio se van a abrir las digamos las playas al turismo ya parece ser que va a ser posible viajar entre países bien ahora pero ahora mismo si no podemos viajar dentro de España no podemos desplazarnos entre provincias y es previsible que antes de julio no podamos hacerlo ok me has entendido si si está claro si si ahora les permiten les permiten reunirse con con la familia con los hijos o aún todavía ahora mismo ya podemos tener reuniones familiares hasta 10 hasta 10 hasta 10 personas bien pero como te he dicho la mitad de España ha entrado en lo que se llama fase 2 en la cual se pueden desplazar entre municipios y las reuniones pueden ser hasta 20 personas la otra mitad de España entre las que se encuentra Madrid no podemos desplazarnos todavía más que dentro de la provincia y como mucho 10 personas bien y en las terrazas pues se han abierto pero con un aforo del 50% ¿y lo respetan o no lo respetan? la mayoría de la gente sí pero es verdad que hay gente que no lo respeta quizá fundamentalmente gente joven gente que se siente pues en menos riesgo pero vamos digamos que en líneas generales sí 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 porque ahorita estamos escuchando un reporte en Estados Unidos que la gente no lo respetó es decir dijeron 25% de la capacidad y ellos lo abarrotaron como si esto fuera un chiste ya ya y entonces allá también ha habido casos así ahora el tema de los comercios no es la generalidad pero bueno sí el tema de los comercios ya los han comenzado a aperturar todos o van de manera parcial de manera escalonada o o de manera escalonada las grandes superficies todavía no han abierto han abierto las tiendas bien pero superficies de más de 400 metros no ok oye Joaquín ya se ve movimiento por ejemplo en los parques ya se ve movimiento en las calles o todavía sigue igual sí se empieza a ver movimiento vamos a ver eh los parques se han abierto este fin de semana en Madrid como te digo media España va un poquito adelantada con respecto a la otra media pero la gente ya puede pasear lo que pasa es que hay unas franjas horarias ¿eh? hay unas franjas horarias para poder pasear ya por ejemplo las personas mayores tienen unos horarios distintos para que no haya digamos mucha mezcla en la calle de distintas edades bien pero la verdad es que eso desde que se ha abierto se han abierto las terrazas tiene poco sentido porque yo ahora mismo no podría salir a pasear pero sí puedo salir a comprar o a tomarme un café o una terraza con lo cual puedo salir a la calle sí claro por supuesto entonces bueno prácticamente los españoles regresan paulatinamente a la normalidad el temor así es sí subsiste pero lo que nos estás comentando de que ahora al día fallecen 35 personas a diferencia de antes que hablábamos de arriba de de 100 personas de 200 bueno pues efectivamente ya hay una disminución del efecto negativo del virus en torno a la afectación eso es bueno eso nos gusta escuchar porque eso habla de que es posible salir adelante y de que si ustedes salieron adelante México va a salir adelante y Tabasco ni salió por supuesto ¿no? bien por supuesto entonces ahora lo que hay un poco miedo es en en salir demasiado deprisa ¿cómo? ¿despacito hay que salir? pues por si hay un repunte ¿vas ahí despacito? ¿cómo? ¿cómo? ¿vas a salir con ritmo? pues es decir tampoco salir de que abren la puerta y ya se van todos ¿no? sino con calma ¿no? tomando las precauciones efectivamente hay miedo hay miedo a que haya algún repunte pero sí estamos saliendo ahora la Organización Mundial de la Salud ya señaló que el coronavirus ya lo ha declarado endémico sí es decir vamos a vivir a vivir con esto como vivimos con el sarampión con el dengue hemorrágico con el sida es decir los países tendrán que hacer su esfuerzo para que las vacunas salgan pero el coronavirus llegó para quedarse punto efectivamente habrá que aprender a convivir y a asumir pues una serie de casos una serie de muertes habrá que asumirlo desde luego no queda más remedio habrá que tomar las precauciones de vida desde luego y el día que salga la vacuna pues nos sentiremos un poquito más protegidos claro sin duda Joaquín mira como siempre tu reporte tu conversación siempre nos da luz y sobre todo en esta época ya de plan de vuelta donde están anunciando que España está reactivando se está haciendo su vida normal de manera paulatina y de manera escalonada y eso es importante es un sinónimo de que todo es posible cuando nos organizamos y cuando hay paciencia para que las autoridades también hagan su trabajo precisamente para paliar esta situación Joaquín yo te agradezco mucho como cada oportunidad que tengo platicar contigo y vamos a permanecer abiertos en la línea de comunicación ¿te parece? me parece querido bueno pues el doctor Joaquín Ramírez pediatra ya nos informó al respecto y bueno pues muchas gracias Joaquín seguimos en contacto gracias a ti Gerardo muchas gracias estoy muy bien ya escucharon ustedes España regresa a la normalidad de manera escalonada de manera paulatina con los temores normales así va a ser con Tabasco así va a ser con nuestro país vamos a regresar a la normalidad con el temor precisamente que nos están anunciando que la gente tiene es normal y es normal porque no hay vacuna aún el día que exista la vacuna tampoco quiere decir que vamos a dejar de hacer las medidas sanitarias pero sí vamos a vivir con más tranquilidad en torno al coronavirus y bueno vamos a continuar con nuestros hábitos algo que a muchos no tenían como hábito esto les cambió la vida y van a tener que hacer esos hábitos todos los días aunque se quejen es que ya tengo sollozada la mano ya tengo ya me duele de tanto ponerme jabón bueno eso lo van a tener que hacer siempre normal lavarse las manos la sana distancia pero va a ir bajando ya la presión en torno al coronavirus ya las noticias las van a comenzar a ver de una manera diferente ya van a escuchar que ya está bajando la situación que ya los casos se está decreciendo en la situación entonces ya van a ir retomando entre ustedes y entre nosotros vamos a ir retomando la confianza a salir a la calle a hacer nuestras actividades a reactivarnos económicamente porque eso es algo que en verdad a todos nos está pesando y bueno ahí está la señal Europa comienza en los descensos evidentemente esto comenzaremos a verlo en el país y los semáforos se van a ir poniendo verdes en diferentes estados sin embargo eso va a continuar teniendo la responsabilidad el ciudadano en casa cuando diga la autoridad ey ya pueden salir determinadas personas de tantas edades este grupo ya puede empezar a salir pueden empezar a reincorporarse es decir de manera escalonada que bueno ya vamos de gane vamos volvemos es breve que debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19 si tienes tos seca fiebre y dificultades para respirar y eres mayor de 60 años vives con diabetes VIH o cáncer padeces obesidad hipertensión males cardíacos o respiratorios o estás embarazada acude pronto a buscar atención médica si no quédate en casa la enfermedad pasará en 14 días si tienes dudas llama al 800-0044-800 y por favor quédate en casa gobierno de México óptica central hospital de lentes tiene para ti la mayor variedad de lentes de las mejores marcas del mercado ven y elige el modelo de tu preferencia tenemos lentes completos con antirreflejantes lentes completos con blu-ray lentes además el examen de la vista totalmente gratis aprovecha tu tarjeta de crédito y paga a 3 6 y 9 meses sin intereses visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales óptica central hospital de lentes ser tabasqueño es un orgullo ocupar el primer lugar en COVID-19 no por eso sal solo si es indispensable usa cubrebocas y mantén tu sana distancia en los puntos de control preventivos y sanitarios sé paciente son para protegerte y evitar más contagios este virus ya ha costado muchas vidas por favor quédate en casa Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas el primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local además si eres miembro del Mercadito Tabasco podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión en Canal 13 creamos oportunidades 8 de la mañana con 25 minutos continuamos con la información vamos al ámbito partidista el dirigente estatal de Morena César Francisco Burelo Burelo rechazó que con la renuncia de la alcaldesa de Jalapa María Asunción Silván Méndez se olvide que hay acusaciones de mal uso de recursos en su contra la posibilidad de un consejo municipal señaló garantiza la gobernabilidad en esa demarcación pero el órgano superior de fiscalización del estado debe investigar lo que pasó en la administración de la morenista de ser necesario será este organismo el que deslinde responsabilidades y aplique la ley aunque también hay una queja en el Tribunal Electoral de Tabasco y la Fiscalía General del Estado por la indebida destitución de cuatro integrantes del cabildo también agregó que coincide con quienes piden que se esclarezcan los señalamientos que dieron origen al conflicto y que fueron expuestos varias veces por siete regidores señaló que serán precisamente estos quienes también aceptaron renunciar ante las diferencias irreconciliables con Silván Méndez los más interesados en que las autoridades resuelvan conforme a derecho Otro dirigente este del Partido Revolucionario Institucional Dagoberto Lara Sedas consideró que la situación que motivó la renuncia de la exalcaldesa de Jalapa María Asunción Silván Méndez debe ser investigada a fondo por el órgano superior de fiscalización de Tabasco comentó que los diputados del Congreso de Tabasco tienen que actuar apegados a derecho en el caso ante las acusaciones de corrupción que pesan sobre los ayuntamientos sobre el ayuntamiento que fue desaparecido Lara Sedas dijo que los ciudadanos jalapanecos esperan respuestas y no se trata simplemente de cambiar a unas personas por otras al frente del municipio sino se trata de esclarecer los hechos y en este tema también escuchamos pues declaraciones en este caso de la diputada y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del cual emanó la propuesta de la integración del Consejo Municipal de Jalapa la legisladora por Guzmanguillo Carla Rabel Ostrada quien dijo que se estudió el perfil de los integrantes propuestos en el dictamen dijo que para esclarecer los posibles actos de corrupción en la administración municipal que encabezó María Asunción Silván Méndez deben ser investigados por las autoridades correspondientes Yo considero que para eso están las distintas dependencias para esclarecer los posibles actos de corrupción y pues vamos a esperar a sacar primero este dictamen y pues lo demás vendrá consecutivamente Hay quienes señalan o temen de que se proteja la alcaldesa o algunos regidores Bueno pues nosotros somos legisladores estamos haciendo nuestro trabajo en lo propio en lo conducente y no estamos ni a favor ni en contra de nadie nosotros vamos a hacer lo que corresponda conforme a la ley conforme a derecho nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones con nuestras funciones como lo es haber tomado las medidas necesarias de las personas que reúnen los requisitos para integrar el consejo en el municipio de Jalapa El dictamen fue elaborado minuciosamente hemos trabajado bastante en ello todo el día de ayer y pues tenemos ya los nombres Y por si había duda que la diputada Ravelo era originaria de Huibanguillo pues ahí está el cubrebocas con la piña y bueno este tema de Jalapa va a dar para mucho más van a llevarse semanas hablando de Jalapa incluso algunos actores políticos ajenos desde luego a Morena van a utilizarlo como una bandera precisamente para que inicien los debates y otras declaraciones han ido fluyendo tal es el caso del senador de la república Juan Manuel Fósil que señaló que si en Jalapa hubo actos de corrupción que no queden impunes así lo exigió y señaló también que pues que no hay impunidad de los presuntos actos de corrupción que se pudieron haber cometido en la administración de la alcaldesa de Jalapa María Asunción Silván Méndez pidió que se digan los motivos por los que se integrará un consejo municipal además dejó en claro que no debe haber impunidad en caso que se comprueben actos de corrupción ya que la ciudadanía votó por un cambio para que no hubiera corrupción e impunidad de lo contrario se estarán burlando de la gente el legislador tabasqueño hizo notar que en otros municipios está pasando algo similar de lo ocurrido en Jalapa por lo que es clara muestra del mal gobierno que realizan los morenistas así lo señaló el senador de la república Fósil Pérez siempre que se destituye a un presidente pues estamos burlándonos de un voto que dieron los ciudadanos por su presidente municipal en este caso en segundo lugar y que sería lo más trascendente es cuáles son las razones por las que se destituye a la presidenta municipal de Jalapa si es por corrupción bueno pues que se se diga con toda transparencia con toda claridad que son los actos de corrupción cuánto es el monto que se dañó a la administración pública y sobre todo quiénes son los responsables de este desvío de recursos y por supuesto que no haya impunidad porque el cambio por el que votó la gente es para que no hubiera corrupción e impunidad porque si la gente aprecia ve que no hay ningún sancionado que todos son inocentes pero todos fueron culpables así como absurdos se oyen pues entonces la gente dice esto es una burla están solapando a la gente que se está robando el dinero entonces tiene que haber claridad y transparencia de qué fue lo que ocurrió cuáles son los motivos y quiénes son los responsables y si hay sanción hay que sancionarlos debidamente conformar la ley para que haya haya una satisfacción entre la ciudadanía y sobre todo los del pueblo de Jalapa que se sepa qué pasó exactamente vamos a la correa de transmisión es muy importante comentarle saludo por supuesto Andrés González Amores nos está mandando a saludar y bueno importante comentar que la señora dice buenos días soy Carlos Torres solo para reportar que en los condominios y sede hasta esta calle revolución no hay agua y ni luz en la calle estamos a oscuras e inseguras por favor urgen estos servicios y según las autoridades de SAS o ZAPAED el bombeo está trabajando las 24 horas para que no falte el agua mentira nos tienen engañados dice Carlos Torres buenos días licenciado López cuando soy la señora María del Rosario Reyes Cruz sería tan amable de pasar mi comunicado no sé señora lo voy a pensar a ver si lo paso claro que sí por supuesto es para saber si el seguro social Valle Marino si están atendiendo cita con el endocrinólogo este 29 de mayo a las 9 de la mañana muchas gracias saludos producción está con cita el seguro social consultas externas me indican que no así que ahí está ya su reporte hay un mensaje con foto son de los que nos gustan al igual que los otros pero este en particular para que se vea buenos días mi nombre es Lázaro Aguilar Morales de Tenosique Tabasco quisiera que me pasaran esta noticia en su noticiero de la mañana o en la tarde dice quiero mostrarle lo que en realidad está pasando en el hospital del municipio de Tenosique con los infectados de coronavirus tenemos la imagen dice por motivo familiar fui al hospital ahí tenemos la imagen fui al hospital de Tenosique así que no pude evitar ver a un posible enfermo de COVID que lo tenían que trasladar para el hospital el motivo de mi comentario es el siguiente el personal del hospital lo llevaba en una silla de ruedas forrada con nylon pero lo sacan del edificio de enfrente y lo pasan por todo adelante del hospital afuera de urgencias por la calle la cual se encuentra en un pésimo estado y ahí va todo tan tembelequeando dice el paciente cabe señalar que no va nadie atrás de ellos sanitizando ojalá pudieran leer esto el director del hospital y hacerle hincapié a nuestro presidente municipal para que cuando menos reparen esa área y a la vez para que cuando menos rocien cloro pinol o algún sanitizante bueno esto lo manda Juan Ricardo Barabona Guillermo ya pasó su mensaje vamos volvemos es breve estamos reconstruyendo centro llevamos a cabo la supervisión de obras en la calle Aquileserdán de la colonia Aquilesaens en donde operamos el programa de reconstrucción de guarniciones y banquetas con el cual en una primera etapa realizaremos el mejoramiento de 11 kilómetros de guarniciones y de 28 mil metros cuadrados de aceras con guías podotáctiles en distintos puntos de la ciudad aún en contingencia seguimos avanzando Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Con respeto y haciendo lo que nos toca seguiremos unidos En la democracia contamos todas contamos todos Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 pero con agua y jabón alejas al coronavirus yo Susana a distancia te diré cómo hacerlo moja tus manos aplica suficiente jabón frota las palmas y luego los dorsos talla los dedos entrelazados pulgares y nudillos enjuaga bien con agua y sécate muy bien todo debe durar al menos 20 segundos el lavado de manos es nuestro mejor aliado y no olvides quédate en casa Gobierno de México Estás viendo Noti 9 de la mañana María Asunción Silván Méndez es la hoy exalcaldesa que renunció precisamente a la responsabilidad de gobernar Jalapa ella se dirige esta mañana a todos ustedes con respecto a la decisión que tomó de renunciar a la alcaldía Ciudadanos de Jalapa hoy me indico a ustedes agradeciéndoles la oportunidad de haber estado al frente de la presidencia municipal agradezco al presidente de la república y al señor gobernador del estado de Tabasco su confianza y todas las acciones realizadas a favor de nuestro querido municipio Jalapa merece armonía política para que su gobierno funcione por ello he tomado la decisión por convicción propia de presentar mi renuncia al cargo como presidenta municipal me tocó la gran oportunidad de hacer equipo con hombres y mujeres al frente de la administración pública municipal los que dieron su mayor esfuerzo lamentablemente también me tocó tolerar a un grupo que nunca concibió el trabajo en equipo y el favor de nuestra sociedad sobre todo en esta situación de contingencia sanitaria por el COVID-19 donde los señalamientos injustos misoginios difamaciones y calumnias sin fundamento fueron propiciando un panorama de incertidumbre como mujer y madre de familia siempre he sido respetuosa honesta y prudente por lo que categóricamente desmiendo las acusaciones falsas que se han hecho en mi contra sobre un supuesto defalco financiero como persona me encuentro muy tranquila y serán las instituciones encargadas de este tipo de asuntos las que darán a conocer la situación real que prevalece en el municipio como todo ser humano verdad tenemos errores pero siempre estuve dispuesta a escuchar opiniones y abierta al diablo las mujeres hoy tenemos una gran oportunidad la cual nos ganamos con trabajo constancia y dedicación por ello le pedimos a nuestro género opuesto mayor apoyo dejando a un lado el machismo y la envidia obstáculos que impiden el ejercicio de nuestras funciones hoy se cierra una etapa de mi vida políticamente hablando fue un honor ser presidenta municipal y es algo que ha quedado en la historia agradezco a toda la gente que caminó y creyó en este proyecto sus palabras y muestras de cariño que aún recibo de ustedes siempre los llevaré en mi corazón confío plenamente en las instituciones las que sin duda nombrarán a hombres y mujeres que sabrán darle seguimiento a los proyectos nacionales y estatales que lograrán el jalapa que todos queremos a quienes les deseo el mayor de los éxitos en el comienzo que inicia muchas gracias y bendiciones para todos todos tienen el derecho de la libertad de expresión todos tienen la oportunidad de hablar y decir pero la mejor manera de agradecer a un pueblo que le otorga la confianza es con obras es con proyectos concretos es con con hechos es de luego dándole iluminación agua potable alcantarillado servicio seguridad esa es la manera de responder y de agradecer sin embargo hay quienes optan por hacer historia de un modo y hay otros que prefieren hacerlo con acciones con hechos y cada quien es libre de hacer y decir pero también cada quien es responsable de actuar y en la vida lo que distingue a una persona es la acción y el juez siempre en el acto público en los hechos públicos será el pueblo vamos a ver qué ha ocurrido en las últimas horas y está ocurriendo en el país la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero pidió a diputadas legislar para eliminar la penalización a las mujeres por la interrupción del embarazo en un foro a distancia organizado por diputadas sobre igualdad y a las reformas en materia de violencia política contra las mujeres Sánchez Cordero dijo que se debe legislar en el tema para evitar la criminalización de mujeres que por causa natural o por decisión tienen algún aborto revisemos toda la legislación mexicana para poder reformar cualquier normativa que implique una desigualdad y una violencia en contra de las mujeres que todavía hoy existe exhortó y segundo lo más importante para mí que se erradique la violencia y la criminalización de mujeres que por cualquier razón inclusive natural o voluntaria hayan decidido interrumpir su embarazo dentro de las 12 semanas ello añadió no sólo implica una criminalización sino una revictimización y una violencia necesaria para esas mujeres que van a enfrentar un proceso penal y finalmente la privación de la libertad por favor son los temas que debemos de atender puntualmente expresó la Secretaría de Gobernación autorizó a la Secretaría de Marina el uso y aprovechamiento de terrenos y construcciones en la isla madre del archipiélago Islas Marías para realizar operaciones aeronavales e instalar un radar 14 casetas de vigilancia y un control de comunicaciones en un acuerdo publicado en el diario oficial de la federación se autorizó a la marina un terreno de 54 millones 896 mil 489 metros cuadrados donde hay una pista y ocho construcciones a fin de realizar operaciones aeronavales y de seguridad en otro acuerdo se le permite el uso y aprovechamiento de 14 terrenos para que establezca un radar y 14 casetas de vigilancia y en un tercer documento se le autoriza un terreno de 25 mil 81.212 metros cuadrados para establecer el control de las comunicaciones en todos los casos las autorizaciones para uso y aprovechamiento tanto de los terrenos como de las construcciones son por tiempo indefinido y fueron hechas por la unidad de gobierno de la CEGOP si la marina modificara la finalidad prevista en dichos acuerdos o dejara de utilizar o necesitar dichos terrenos y construcciones deberá dar aviso a la CEGOP a través de la unidad administrativa correspondiente para definir conjuntamente las acciones a implementar al menos 55 incendios forestales se encuentran activos en 15 estados del país reportó la comisión nacional forestal al mencionar que 8.624 hectáreas están siendo afectadas y donde trabajan 1.233 combatientes de los tres órdenes de gobierno los estados de la república donde se registra el mayor número de incendios forestales son Durango Oaxaca y Chiapas la dependencia federal reportó que los incendios se encuentran al 90% de contención y 85% de liquidación subrayó que el incendio de atención especial desde el pasado 27 de marzo se registra en el cerro La Alberca en el municipio de Uruapan, Michoacán debido a conflictos sociales Qué bárbaro cuántas cosas ocurren en el país es impresionante Buenos días mi estimado saludos y bendiciones soy Santana Rivera soy trabajador de seguridad privada mi pregunta es que la Secretaría de Movilidad si está garantizando el transporte público ya que mi trabajo es de 24 por 24 y lo que al no haber transporte no podré llegar no está garantizando no podré llegar a mi centro de trabajo porque estoy gastando 60 pesos solo para llegar aquí comenta también buenos días Leonides Arias policías que cometieron abuso de autoridad van a ser castigados gracias dice hola buenos días se reporta el señor Ángel Martínez de La Manga 3 nunca llegó la policía a La Manga 3 no hay vigilancia por ningún lado buenos días licenciado López Cón soy Raúl León de Gaviotas Norte ¿ha servido el plan de cerrar comercio los fines de semana para evitar el contagio? pregunta él buenos días soy la señora Dolores de Guzmanguillo ¿por qué lo que está haciendo tránsito ya es una sinvergüenzada están quitando motos y quita dos mil pesos están viendo la situación que hay es un sinvergüenza dice es un anónimo ojalá y esto llega a los oídos del señor gobernador Manuel López Obrador ¿de qué le sirve que sean los negocios cada fin de semana y los lunes si son colas inmensas al centro comerciales? ahí es donde deberían de cerrar hola buenos días la familia Hernández Jiménez de la Villa Jalupa le envía sus más cordiales felicitaciones a Diana Carolina Juárez de la ranchería Tomás Garrio Canabal de Jalpa de Méndez esperando que cumpla muchísimos años más muchas felicidades bueno vamos a otra pausa comercial vamos a ver qué dicen los patrocinadores vamos volvemos para seguir para mí estar en Canal 13 significa muchísima responsabilidad pero también es un gran orgullo ya que el saber que podemos llegar a cualquier rincón del mundo a través de nuestras redes sociales y también saber que a través de la señal de Canal 13 y la señal abierta podemos llegar a muchos estados del país y bueno el tener contacto con la gente a través de llamadas telefónicas a través de mensajes instantáneos giros lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 13 la gente mayor estamos expuestos al contagio cuídame y quédate en casa nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea quédate en casa por mí yo no me quiero enfermar de coronavirus yo no quiero enfermar por ellos por ti por mí quédate en casa andar en la calle pones en riesgo a tu familia alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio quédate en casa porque somos responsables y solidarios quédate en casa no queremos un solo muerto más por COVID-19 si te cuidas tú nos cuidamos todos ser responsable y quédate en casa un mensaje de Grupo Alba Misión México en las tardes tu tele se disfruta más mantente bien informado a partir de las 13 horas con notinueve de la tarde y a las 15 horas no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en combate por las tardes tu tele se disfruta más continuamos con la información pero sobre todo con la correa de comunicación dice buenos días linceado López Conde anónimo y nos pone su nombre un llamado a las autoridades que en la ranchería González primera sección hay una persona que está contagiando de coronavirus y no quieren decir nada a los vecinos que ven que vengan a investigar por favor urge que investiguen porque el delegado no da aviso a las autoridades el contagiado vive a un lado de un asilo de ancianos llamado el refugio que vengan a investigar las casas que están cerca del albergue de ancianos buenos días linceado López Conde soy diógenes León Ramón soy enfermo de cáncer paciente del hospital Juan Gran me gustaría saber dónde puedo sacar mi cita ya que no pude ir por la contingencia soy adulto mayor dándole las gracias de antemano que tenga buen día 9932-1350-012 su celular y en pantalla está el teléfono precisamente para que se comunique al hospital dice soy el señor Juan de Tamulté de la Sabana mi comentario es para que Tabasco salga de este contagio el gobernador debe cerrar todo por unos 15 días y así no habrá más contagio pero cada fin de semana no funciona y ni funcionará solo debe de haber venta de comida para preparar no preparar para preparar solamente así saldr Tabasco de esta pandemia favor de pasar mi comentario porque será de gran ayuda para los tabasqueños pues ahí está ya pasó hay un anónimo buenos días qué bueno que todos los municipios estén sumados al paro de todos de quedarnos en casa pero yo pienso que la estrategia no está funcionando porque los viernes y los lunes son una locura de la gente en la calle al menos esto pasa aquí en Comalcalco gracias otro anónimo buen día viendo las noticias acerca de la forma de cómo actúan las policías parece ser que con esta disposición le dieron alas al alacrán dice hola buenos días se reporta dice buenos días soy la señora Dolores Acosta Pérez calle Jaguar Manzana 58 lote 18 la selva para informarle que ayer estuvieron dando despensas en la selva y nos quedamos 200 familias sin despensas le decimos al gobernador que si no nos traen hoy las despensas que hicieron falta mañana nos iremos a notinueve a buscar nuestras despensas mi teléfono es 993375 94 98 esto le decimos a la autoridad para que pues efectivamente si es así pues nos manden despensas para darle porque esto es una función de la autoridad y nosotros estamos para informar el día que nosotros hagamos algo al respecto bueno pues vamos a informar pero esto es netamente responsabilidad de la autoridad y son ellos los que tienen que entregar las despensas que han anunciado buenos días saludos a mi suegro que vive en Ranchería Piedra la cuarta sección con Ducan Tabasco de parte del yerno y su hija de Campeche por cierto muy excelente programa y me gustaría que aquí en Campeche hubiera un programa así muchas gracias con solo vernos ya nos hace el día buenos días es un anónimo y nos manda el nombre dice de Gaviotas Norte para preguntar si los gimnasios están dando servicio ya que el gimnasio Royal Gym de Gaviotas Norte está dando servicio pues no hay un oficio en este momento que diga que los servicios de gimnasio estén abiertos pero bueno ya usted a través de su mensaje dio el nombre de ese gimnasio hola soy Lila Hernández hasta cuando van a abrir los depósitos porque la gente se está muriendo por tomar alcohol adulterado bueno pues esto ya es disposición de gobierno ya ellos determinarán cuando se levanta la ley seca hola buenos días soy Concepción Alvarez solo para opinar porque las personas salen a la calle porque tienen que salir a trabajar buscarse la vida porque no tienen un trabajo seguro ni un sueldo seguro como lo tienen ustedes que están dice y dice quédate en casa pero ya se pusieron a pensar que va a comer esa pobre gente si no sale de su casa a jugársela y llevar algo de comer a los suyos en muchas ocasiones señora en muchas ocasiones señora Concepción le he dicho que si usted o ustedes tienen que salir de casa para ganarse la vida lo hagan con las medidas sanitarias repetimos quédense en casa ¿por qué? porque es una campaña que está llevando a cabo Canal 13 es una campaña que está llevando la Secretaría de Salud también precisamente pidiéndole a la gente que se quede en casa tiene una lógica que no hayan más contagios para que de esta manera no haya saturación en los hospitales pero aquí les hemos dicho eso siempre siguiendo las medidas sanitarias buenos días soy Alfonso una pregunta el fin de semana ¿habrá cierre total o si va a trabajar el servicio de Uber? bueno ahí ustedes están viendo que la gente se sigue manifestando hay un anónimo buen día es para hacerle un llamado a la unión de taxis de Nacajuca, Tabasco y presidenta de los taxis de Poblado Sandial que no guardan su distancia se ponen que nada deben de traer dos pasajes traen cupo completo son cinco pasajes meten a dos pasajes adelante y tres atrás o sea así si se va a contaminar ¿no? la gente bueno la gente se sigue expresando Nelda Alegría estamos en la ranchería Gido Alvarado Santirene segunda sección para comunicarme abandonado a la ranchería hay gente humilde que trabaja en la platanera y no dan despensa y yo me encargo de apagar la bomba a las doce de la noche y a las cinco de la mañana la prendo y no gano nada buenos días linceado López Conde ya el PRI y el PAN ya robaron demasiado y como ya se las acabó su minita de oro están queriendo sabotear a las nuevas administraciones claro está soy Juanito García bueno pues hay que preguntarle precisamente a la gente y a la gente de Jalapa si esto lo ven correcto vamos a la línea de comunicación continuamos con los Whatsapps vamos a Facebook hola buenos días me llamo Orlando Martínez mando una foto Martínez López tengo 20 años vine por Tortilla en Tamulté de las Barranques y un montón de gente realmente no toman la Susana distancia pues hay niño y niña recién nacido adultos mayores Dios mío de ver la intensidad la gente ya de miedo me fui hola me gustaría bueno ahí está la imagen miren hola me gustaría saber si está en su conocimiento el cierre de las purificadoras automatizadas para este fin de semana José Luis García de la Lima para ella mucho agradezco su respuesta quiero yo pensar que son purificadoras que venden agua esto es un servicio esencial entonces vamos a considerarlo como que debe estar aperturado por ser esencial pero también a través de servicio en línea usted puede hacer uso de este servicio sin embargo bueno vamos a informarle al respecto con más claridad para que no exista ninguna duda Marigamas así como que aplicar la ley a la alcaldesa de Jalapa así lo deberían hacer con las autoridades que representan las dependencias del gobierno porque nuestro presidente manda los recursos y a la hora que llega hacen mal de los recursos mi respeto para el comentario de la alcaldesa así se habla cuando uno verdaderamente es honesta para que se castigue a los que calumian el cambio de este gobierno del cual hablan no se hizo debido a que los gobernantes mafiosos que ocupan cargos son los mismos y claro cuando vamos a vivir el cambio si los mismos mafiados porque nos gobernaron con anterioridad bueno vamos a ver cómo vienen los próximos días si vienen cargados de agua o no si nos tapamos o nos destapamos el pronóstico del tiempo la entrada de una nueva onda tropical sobre el estado de chiapas en combinación con una amplia vaguada sobre el sur del golfo de méxico favorecerá condiciones de tiempo inestables con desarrollos nubosos por la tarde y potencial de tormentas fuertes a muy fuertes dispersas sobre chiapas así como aisladamente sobre tabasco y oaxaca el ambiente será caluroso a muy caluroso con un ligero descenso de 1 a 2 grados en los valores de temperatura máxima con respecto a las previas 24 horas debido al incremento en la cubierta nubosa vamos rapidísimo a facebook a ver hasta cuánto nos da tiempo ya va a terminar el noticiero buenos días a todos saludos Pedro García Frank Mendoza muy buenos días a todos dice Elio de la Cruz Correa buenos días Andrea Lara Ruiz buenos días ayúdenme nada más subiéndole rápido para que de esta manera leíamos Elizabeth Pérez buenos días bendiciones Francisco González Hernán saludos desde Monterrey que tenga un excelente día Frank Mendoza dice saludos desde el municipio de Macuspana Jesús García saludos Rebeca Collado buen día y bendecido Dios le bendiga a todos excelente día Gerardo López Conde bendiciones para todos ustedes Ramos dice Fabiola Falcón entonces esa perspectiva de la señora secretaria de salud y que piensa el gobierno que me dará bueno ella manda su comentario Nilita García Martínez dice buenos días que pasará con los patrones que no quieren pagar reparto utilidades haciendo la culpa a la pandemia buenos días Gerardo López Conde Juanita por aquí enviando mensaje por es lo mismo seguimos esperando a ver cuándo nos tocará la despensa aquí en la Infonavit deportiva nos dice también súbanle Jenny Cristela hola buenos días me dice Armando Capuzano y la gente que trabajamos que dice Yoli García mi nombre es José Luis de la Rosa me dijo ustedes enviando un cordial saludo un llamado a quien corresponda Andrés González Amores quiero felicitar a la entrevista de Freddy Álvaro que bueno que el personal médico también sabe de derecho constitucial saludos milix hoy escuchamos muchas historias donde quiera que voltee siempre habrá una historia que contar adiós un saludo El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil El más fuerte, el más rápido y el más inteligente Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos Estamos listos, acá comienza la competencia Combate, lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas Pertenecer al grupo Alba Visión por medio de Canal 13 es saber que pertenezco a una gran familia Giros es un programa que nos da la oportunidad de pasar momentos divertidos con las secciones que tenemos Pero sobre todo, Giros es un programa con una gran dinámica que nos permite estar en contacto directo A través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales Giros, lunes a viernes, 11 de la mañana, por Canal 13 De lunes a viernes En nombre de todo el equipo que hace posible Noti9, gracias por estar con nosotros